Hey que onda banda de youtube como están espero que estén muy muy bien hoy como pueden ver les trae un nuevo vídeo porque como ya vieron en el título estamos completamente abiertos a colaboraciones ya pudieran haber visto en el canal más de un vídeo que he hecho colaborando y este año yo creo que es el año de las colaboraciones se los dije creo que en las novedades vamos a hacer muchas más colaboraciones y en este vídeo digo que voy a intentar hacer por lo menos una colaboración cada mes así que todos aquellos ustedes que estén interesados en colaborar con este canal con su servidor pues va a ser muy muy sencillo primero que nada para facilitar facilitar el proceso envíen un mensaje a mi telegram que les va a estar apareciendo ahora mismo en pantalla si no tienes telegram es completamente gratuito de acuerdo y bueno va a ser breve únicamente para ponerme en contacto con ustedes y saber más o menos qué onda cuáles son sus ideas o a qué trato podemos llegar qué pasa a anteriormente tenía whatsapp ustedes saben que ya no entonces por eso ahora estamos utilizando telegram y la vez que me va bastante bien con eso de que es multiplataforma y demás yo creo que es perfecto así que bueno mándame un mensaje ahí y de preferencia que no sé aunque hay en mi iphone la verdad es que estoy un poco alto ya porque todos cuando quieren colaborar y no no es nada personal de acuerdo simplemente que bueno a mí en este canal siempre trató de innovar de no traer lo mismo que otros canales y hacer contenido más propio para para bueno porque hay gente que le interesa no le gustaría ver cosas diferentes y yo creo que este es el canal para eso entonces procuren que no son que hay en mi iphone si va a ver de acuerdo probablemente bueno mi canal los míos los hago cada seis meses entonces más o menos que sea igual es decir agua el mío y posteriormente es el cual de alguien más que quiera colaborar por lo tanto bueno chequen más o menos si es temporada de que hay en mi iphone porque sólo en estas ocasiones voy a estar eligiendo ese contenido de otro modo me gustaría hacer cosas distintas un top aplicaciones por ejemplo un top de juegos y si eres un poquillo y más pro también me interesaría que alguien me ayudará con vídeos como de qué tipo de equipo utilizan para grabar en su canal es decir la cámara el ordenador el programa de visión las luces micro etcétera todo este tipo de cosas que la verdad estaría bastante guay y por qué no traerlo en este canal también no entonces pues nada esto sería básicamente todo otra cosa es que no abusen muy importante esto a qué me refiero que vamos vamos a estar ayudando a canales menores en cuanto a suscriptores y visitas y ese tipo para que aquí podamos de alguna manera ayudarlos nada más darles una empujada pero aquí no vamos a estar haciendo spam de canales ni nos vamos a estar vendiendo ni mucho menos únicamente colaboramos yo también les mando un vídeo mío y listo no pero así canales que vayan empezando o demás procuren no que no manden sus vídeos pero en todo caso hacer la mejor calidad posible porque aquí no vamos a estar vendiendo ni dándole suscriptores gratuitamente a nadie digo no es que seamos un canal muy grande también vamos creciendo como muchos de ustedes y así como nosotros nos hemos esforzado para llegar a donde estamos simplemente queremos ayudarte e impulsarte un poco para que la gente vea tu talento o su talento en caso de que sean varios dueños del canal pero no nos vamos a estar vendiendo como ya les comenté así que estas serían las reglas básicamente es muy sencillo y bueno ya saben mi telegram síganme ahí para cualquier cosa y otro tipo de cosas ya saben que estamos en mis redes sociales que les van a aparecer al final del vídeo o en la descripción incluyendo el correo electrónico porque en el correo electrónico es donde me mandan sus vídeos es decir de preferencia si me los pueden mandar con google drive estaría excelente mi correo electrónico va a estar en la descripción o también si me lo piden por telegram se los voy a estar dando así que muy sencillo la verdad es que espero que tengamos varias colaboraciones gente interesada en esto porque este proyecto de unidos somos más la verdad es que quiero que crezca y crezca bastante queremos ser un canal que impulse gente con talento como ya les comenté somos un canal que empezó ya hace tiempo y la verdad es que si me ha costado un que quiero crecer y bueno me pongo a pensar cómo hubiera sido si alguien me hubiera ayudado no cuando cuando iba empezando entonces eso es lo que queremos hacer aquí pero recuerden no abusar porque abusando nadie gana entonces las cosas como son y suscríbete para formar parte de la comunidad con full touch dale like al vídeo si te gustó yo soy george de queen full tech y nos vemos en un próximo vídeo bye gracias